Llegó la hora de que hable quién? El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Me gustaría decirles apenas que esta no es una victoria mía. No es una victoria solamente del PT, sino que ha sido una victoria de todas las mujeres y hombres que aman a la democracia, que quieren libertad, quieren un país más justo. Esta fue la victoria de personas que quieren más cultura, educación, más igualdad. Es la victoria de todos los hombres y mujeres que resolvieron liberar a este país del autoritarismo. Por eso les digo que tengo dificultades porque tendría que hacer tres discursos, una en aquella punta y luego aquella punta y luego aquí. Voy a intentar aquí decir algunas palabras. Agradezco a cada persona que me ayudó durante esta campaña. La senadora que fue candidata a la presidenta, Simone Tevez. Una compañera con mucho valor y calidad y competencia. Nuestra senadora del estado de Marañau, Marisiani. Otra compañera muy dedicada en esta campaña. Y nuestra compañera Marina Silva, que todos ustedes conocen. Son figuras muy importantes en esta campaña. El senador Randolph de Amapá fue un guerrero en la CPI y en mi campaña. Él fue muy grande. ¿Quién más no ha mencionado? Nuestro compañero senador de Fernambuco, Costa. No tengo aquí la lista de las personas, pero me gustaría decirle al compañero Fernando Haddad. Yo creo que la campaña de Haddad fue fundamental para llegar a donde llegamos. Ustedes saben que yo tengo una alegría por dentro, porque fue la campaña más difícil que he hecho en mi vida. No fue una campaña de un hombre contra otro hombre, de un partido contra otro. sino que fue una campaña de un conjunto de personas que aman la libertad y la democracia contra el autoritarismo que gastó más dinero y usó más la maquinaria gubernamental que cualquier campaña, cualquier movimiento de la historia. Entonces, dedico esta victoria a la democracia y al futuro de la nación brasileña. Ahora voy a caminar hacia aquella punta, porque aquellas personas están allá que también contribuyeron con nuestra elección. En breve regreso aquí. Voy de punta en punta, pero luego regreso. ¡Hola, pueblo brasileño! ¡Hola, pueblo brasileño! Ustedes saben que la razón de mi victoria fue la dedicación y el trabajo de cada uno de ustedes, cada hombre y mujer que creyó en la libertad. porque creyó en la posibilidad de recuperar este país para el pueblo brasileño. Una victoria que no es mía, sino del pueblo brasileño y de la democracia. Agradezco a cada compañero y compañera que participó en esta campaña. Les digo, estoy mitad alegre y mitad preocupado, porque a partir de mañana tengo que comenzar a preocuparme por cómo es que vamos a gobernar este país. Tengo que saber si el presidente que derrotamos va a permitir que haya una transición para tener conocimiento de las cosas. Tengo apenas dos meses para montar un gobierno, conocer la máquina gubernamental como está ahora. Tengo una transición, la democratización de nuestro país. Voy a tomarme quizá unos dos días para descansar y luego voy a comenzar a trabajar. porque ya he sido presidente, ya he ganado una vez y de todas las victorias que he tenido, esta es la victoria que más consagra, porque derrotamos el autoritarismo y el fascismo en este país. La democracia está de vuelta en Brasil, la libertad está de vuelta en Brasil. El pueblo podrá sonreír nuevamente, el pueblo podrá una vez más tener acceso a la cultura, porque la cultura va a regresar muy fuerte en este país, la educación va a regresar muy fuerte en este país y las personas que están durmiendo debajo de los puentes van a volver a comer, a volver a tener vivienda y a tener empleo. Esta es una de las tareas que me dieron ustedes y yo espero nunca traicionar el sueño que los llevó a ustedes a creer en que era posible reconstruir este país. Muchas gracias, muchas gracias, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Pido permiso que voy para el otro lado, pero antes abrazo a una persona especial que es la compañera Dilma Rousseff. Ahora voy al otro lado, yo hablé con la izquierda, falé con el centro, hablé con el centro y ahora voy a hablar otra vez a la izquierda, porque aquí no hay derecha. voy a la izquierda de aquel lado. Voy a la izquierda de aquel lado. Voy a la izquierda, de aquel lado. Con el lado, calma. Me envidia por favor. Vamos a la izquierda. ¡Atención! Atención, pueblo de Sao Paulo Pueblo brasileño Ya hablé al centro, a la izquierda Y ahora hablo otra vez a la izquierda Compañeros y compañeras Hoy es día de que nosotros, los que vivimos en Sao Paulo De que agradezcamos al pueblo extraordinario Un pueblo que fue ofendido por mi adversario Que es nuestro querido pueblo nordestino Que nos consagró con esta victoria extraordinaria Agradezco a los 215 millones de habitantes Pero el pueblo del nordeste merece un discurso especial Porque fue un pueblo bastante bravo En la primera, en la segunda vuelta En la elección de Dilma, en mi primera elección Y será muy importante para ayudarnos a gobernar este país Yo no estoy en condiciones de hacer muchos discursos Porque la emoción me está comiendo Fue una campaña muy difícil No fue una campaña de Lula contra Bolsonaro Fue una campaña de la democracia contra la barbarie Una campaña de las personas que aman la educación Personas que aman a la ciencia y tecnología A la cultura Personas que quieren más culturas Personas que quieren más trabajo Y tener una remuneración decente De aquella mujer que quiere un salario igualitario al del hombre Esta fue la victoria De las mujeres Que no quieren ser tratadas Como un objeto Sino que quieren ser tratadas Como un sujeto De la historia La mujer quiere Y ella puede Y tiene que estar Donde ella quiere Sin pedir permiso Por eso, compañeros Todos saben Lo que hemos hecho En este país Jamás imaginé Que la pobreza iba a regresar Como regresón Jamás imaginé Volver a ver este país Con madres y padres Cargando niños en su regazo Pidiendo comida Porque no tenían que comer Este país Es el tercer productor de alimentos del mundo Lo que falta En verdad Es vergüenza En la cara de las personas Que gobierna este país Y yo les prometo Una vez más Tengo muchos compromisos Muchas tareas Pero la más esencial Es garantizar Que cada niño Cada mujer Cada adolescente Y cada hombre Puedan todos los días Desayunar Almorzar Y cenar Las calorías Y proteínas necesarias Yo quiero Que ustedes sepan Que vamos a recuperar Al Ministerio de la Cultura Y vamos a crear El Comité Estatal de Cultura Para que la cultura Se transforme En una cosa Para que todos A la que todos tengan acceso Se transforme En una industria Para generar empleos E ingresos Al que le teme a la cultura No le gusta el pueblo No le gusta la libertad No le gusta la democracia Y ninguna nación del mundo Será una verdadera nación Si no tiene libertad cultural Y este país Va a recuperar su cultura Estoy muy emocionado Porque fue La guerra más difícil Que he enfrentado Nunca en mi vida Libramos una batalla Con un adversario Que habló tantas mentiras Que usó Una verdadera industria De noticias falsas Que emitió 24 horas al día Así que no trabajaba Dilma y yo Cuando fuimos candidatos A la reelección Trabajábamos Todos los días Hacíamos campaña Pero trabajábamos Y por eso Quiero dar un homenaje A la compañera Dilma Rousseff Quiero Quiero agradecer Quiero agradecer A mi querido compañero Altmin Por la ayuda Que me ha dado Y que me dará Para resolver los problemas De este país Les repito Fui electo Para gobernar A 215 millones De brasileños Voy a gobernar Para todos Sin distinción Si es rico O pobre Si es de izquierda O derecha Pero las personas Deben saber Que aunque vaya A gobernar Para todos Para todos Son los más necesitados Que van a recibir Las políticas Más influyentes De mi gobierno En Brasil Tenemos que recuperar La educación De nuestros niños Porque Las familias Más pobres Perdieron dos años En la pandemia Y tenemos que Reeducar a estos niños Para que puedan llegar A un nivel Que deberían estar Vamos a hacer Una vez más Una revolución Tendremos Universidades para todos ProUni Fies Pronatec Es decir Todo esto Nadie me debe decir Que no podemos Transferir dinero A la educación Que es gasto Invertir en la educación No es un gasto Es inversión Por el futuro De este país Por tanto Quiero agradecer a ustedes Por lo que les agradezco A todos No podría Dejar de agradecer A mi compañera Yanja Yo Casi Que fui Enterrado Vivo En este país El momento Que yo estoy viviendo Lo considero casi Como una resurrección Yo Me recuperé Ellos pensaron Que me habían matado Pensaron Que habían acabado Con mi vida política Me destruyeron Me destruyeron Me destruyeron Contando mentiras Sobre mi Y gracias a Dios Estoy aquí Firme Y fuerte Y Amando Una vez más Y enamorado De mi mujer Y es ella La que me dará Las fuerzas Para enfrentar Todos los obstáculos Les digo Que no hay nada En este mundo Que Me va a hacer Caer No hay nada En este mundo Que va a prohibir Que yo haga Lo que es necesario Para este país Para que Volvamos a sonreír Un pueblo que tiene que Volver a comer Un pueblo que tiene que Volver a trabajar Y yo Una vez más Voy a recuperar A Brasil Ante el mundo Brasil No será paria De la sociedad Brasil no será Paria Sino que será Protagonista Internacional Porque Volveremos a recibir A los presidentes Y vamos a visitar A los presidentes Y le debo Todo esto A ustedes A la generosidad De ustedes Siempre digo Digo que Dios fue Muy generoso Conmigo Porque salir De donde yo salí No Morir De hambre Hasta los 5 años De edad Vivir Ser presidente Dos veces Y volver A los 67 años 77 años Y ganar una vez más Esto solamente Puede ser Obra de Dios Y del pueblo brasileño Por eso Yo no les voy a faltar A ustedes No les voy a faltar A mi fe Y les prometo Y les prometo Que voy a hacer Todo lo que yo pueda Hasta más De lo que yo pueda Porque ustedes Me dieron Con voto de confianza Y esto Exige de mi Respeto a ustedes Admiración a ustedes Vamos a Volver a Generar Las conferencias Nacionales Para que Todas las políticas Públicas Emanen del pueblo Para el pueblo En conferencias Nacionales Municipales Y a nivel De estados Por eso Desde el fondo De mi corazón Muchas gracias Dios Gracias Pueblo brasileño Viva Gracias por la gloria Que me han dado De ganar Estas elecciones Por eso No les voy a faltar Sé que voy a contar Con ustedes Porque es gracias A la participación De ustedes Que yo tengo La seguridad De que vamos a cumplir Con todas las tareas Que asumimos Con ustedes Ya Basta El sufrimiento Del pueblo No es posible Que un pueblo Tan bondadoso Cariñoso Que le gusta La música Le gusta El samba Un pueblo alegre Que está sufriendo Tanto Por un gobierno Fascista Que no le gusta El pueblo Que no le gustaban Los negros Ni trataban Los indígenas Y mi respuesta A los indígenas Es que vamos A crear El ministerio De los pueblos originarios Para que nunca más Sean respetados Para que nunca más Sean respetados Sean tratados Como ciudadanos De segunda categoría Tendremos una lucha Férrea Contra la intolerancia La violencia Y el racismo El racismo Es una enfermedad Que debemos Extirpar De nuestro país Dios Nos hizo iguales Y no es posible Que alguien Sea tratado Como inferior Solamente Porque no tiene Un color blanco No hay ningún Blanco Mejor Que ningún negro Y no hay ningún negro Mejor que ningún blanco Somos iguales Lo que necesitamos Es oportunidades Iguales oportunidades Para demostrar Que todos Tienen competencia Que todos Tienen sabedoria Compañeros Aquí a mi izquierda En la avenida Paulista Un beso En el corazón De cada hombre Y cada mujer Voy a descansar Dos días Y luego Estaré listo Para montar Un gobierno Y presentar Lo que vamos a hacer Les doy un beso En el corazón Si yo Me transformo En oro No podría Pagar Lo que ustedes Hicieron hoy Por la democracia Brasileña Por la cultura Y la libertad Un abrazo Un fuerte abrazo Y hasta la próxima Dios mediante Ahora voy a hablar Un poco más Al medio Es lo siguiente Aquí Es lo siguiente Les doy un beso Les doy un beso En el corazón Muchas gracias Por todo lo que hicieron Esta no es mi victoria Ni de alquim Es una victoria De ustedes Una victoria Que es por sus hijos Una victoria Que es para sus nietos Porque la victoria De la democracia De la libertad Es la victoria De la reconquista Del derecho A sonreír Y tener Andar de cabeza Erguida En este país Gracias pueblo brasileño Gracias pueblo de Sao Paulo Gracias Nordeste Un maravilloso Una maravillosa región Que nos dio Una victoria más En la vida Aquí tenemos Representantes Un beso En el corazón Yo no voy a dejar de hablar Ahora voy a hacer un discurso Por aquí Yanja ven Oh gente Yo Yo quiero Yo ya hablé Alí de las mujeres Yo no puedo repetir Yo hablé de las mujeres No voy a repetir No hablé de corincia Porque hay otras personas Aquí Pero déjenme decirles algo Yo dije que no iba a hablar Y ya hablé tres veces Me despido de ustedes Diciéndoles Que un nuevo mañana Está por venir No será una tarea fácil Quiero que sepan Que el gobierno Va a ser montado Con la cara de mi victoria Con los partidos Que participaron Personas de la sociedad Que pueden contribuir Ustedes saben que Tendremos un gobierno Para conversar Con muchas personas Que tienen rabia En cualquier lugar del mundo Este siguiente derrotado Ya me habría llamado Para reconocer la derrota Él hasta ahora No me ha llamado Yo no sé si va a Llamarme o si va a reconocer Pero yo quiero que sepa A él Que yo debo gran parte de mi victoria A la valentía Y la actitud de las mujeres brasileñas Que es la mayoría de la población Y quiero aquí dedicar mi discurso Y dar un beso en el corazón de cada uno de ustedes Y dar un beso a mi querida Yanya No fue un beso de novela Muchas gracias Que Dios les bendiga a todos Dios les bendiga Vamos juntos Que vamos a recuperar El derecho de sonreír en este país De ser alegre De estudiar El derecho a comer Y de continuar soñando Que Dios les bendiga A cada uno de ustedes A cada una Un beso en el corazón De todos ustedes Chao Muchas gracias Hasta el próximo encuentro Es el mensaje de esperanza Que envía toda esta multitud En la avenida paulista Allí en Sao Paulo El presidente electo de Brasil Luis Inacio Lula da Silva Él ha dicho Esta fue la campaña más difícil que he hecho Por ello la dedico todo este triunfo A la democracia de Brasil De todos y cada uno de los brasileños Ha sido un triunfo de la democracia Sobre el autoritarismo Y recuerda además que a esta hora Quien resulta Perdedor de esta contienda presidencial El presidente que apostaba A la reelección Yair Bolsonaro No lo ha llamado Y él ha dicho En cualquier otra parte del mundo Mi contendor Ya me habría llamado Va a reconocer el resultado No lo sabemos Veremos lo que pasa En próximas horas Y ha hecho además Dos anuncios importantes La creación del Ministerio de Cultura Y de pueblos originarios Muy importante En un momento que hay tanto Por reconstruir En cultura Y en pueblos originarios Habló de la transición En los próximos meses Dos días de descanso Y posteriormente Empieza ese trabajo Para poder Hacer esa transición Ha dado un agradecimiento Muy importante A las personas Claves En esa campaña política Y ha dicho Pues que Tuvo que enfrentarse Al uso Y el abuso De la maquinaria gubernamental Como nunca antes Se ha visto En Brasil Son algunas Expresiones También veíamos ahí Y a otras personalidades Es Dilma Rousseff La primera presidenta De Brasil A propósito de este acompañamiento En la avenida Paulista Tatea Y así Nosotros le decimos adiós A esta transmisión Ininterrumpida De Tele Sur Noticias De nuestra multiplataforma Un placer Haberles acompañado Brasil Ha decidido Y de nuevo Tele Sur Se los ha contado Será entonces Hasta la próxima Un abrazo Luis Un abrazo para todos y todas Hasta luego Adiós